Yo creo que es crucial, ministro de Comunicación, tomando como referencia lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela, y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente, porque esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos, que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios. Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular.